Dios te dice hoy, una reflexión católica para todos los días, girando las mesas, un llamado a la pureza interior. En el Evangelio de Mateo encontramos un pasaje poderoso que nos muestra a Jesús actuando con celo y pasión en el templo. En esta escena, que ocurrió poco antes de su crucifixión, nos invita a una profunda reflexión espiritual sobre la pureza interior y la transformación que Dios anhela obrar en nuestras vidas. Esto es un llamado a la santidad. Jesús entra al templo de Jerusalén y encuentra un ambiente que lo indigna profundamente. Las áreas sagradas destinadas a la oración y comunión con Dios se han convertido en un mercado bullicioso. Mesas de cambistas y vendedores de paloma llenan el espacio, profanando la santidad del lugar. Ante esta situación, Jesús no permanece impasible, movido por un celo ardiente por la casa de su Padre. Toma acciones contundentes, vuelca las mesas, expulsa a los mercaderes. Su voz resuena con autoridad. Mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Mateo, capítulo 21, del versículo 12 al 13. El celo de Jesús no debe confundirse con una ira descontrolada. Se trata más bien de una pasión justa nacida de su profundo amor por Dios y por su pueblo. No puede tolerar que el lugar sagrado se convierta en un mercado profanando su esencia y alejando a las personas de la verdadera adoración. Este celo ardiente lo impulsa a actuar en defensa de la santidad y la verdad. Como seguidores de Jesús, debemos preguntarnos, ¿tenemos ese mismo celo por la pureza espiritual en nuestras propias vidas y comunidades? ¿Permitimos que la profanidad y el pecado manchen la santidad de nuestros corazones y espacios de oración? El acto de Jesús en el templo no fue un evento aislado. Al inicio de su ministerio también limpió el templo y eso lo encontramos en Juan, capítulo 2. Esta acción simbólica representa su deseo de limpiar no sólo los espacios físicos, sino también nuestros corazones. Cuando nos acercamos a Jesús con arrepentimiento y fe. Él entra en nuestros templos personales con su poder transformador. Expulsa lo que no pertenece a su reino, el pecado, la idolatría, las fortalezas que nos esclavizan. Jesús derriba mesa tras mesa, restaurando la santidad de nuestro interior. Su amor nunca pierde el celo por nuestra transformación completa. Esto es un llamado a la acción. Hoy Jesús sigue extendiendo su invitación a la limpieza interior. Si aún no has entregado tu vida a Él, este es el momento perfecto para hacerlo. Abre tu corazón a Jesús y permite que su luz disipe la oscuridad de tu alma. Pero incluso después de nuestra conversión necesitamos la limpieza constante de Dios, como seguidores de Jesús debemos examinar nuestros corazones con regularidad. ¿Qué mesas necesitan ser volcadas en nuestra vida? ¿Qué áreas de nuestro interior requieren purificación? Lo que nos llena de esperanza y fortaleza en este camino de transformación es la certeza del amor inquebrantable de Jesús. Su celo por nuestra santidad no disminuye con el tiempo. Su pasión, su fuego y su fervor permanecen constantes. Su amor no necesita ser reavivado, siempre está ardiendo con intensidad. Como seguidores de Jesús debemos encontrar consuelo y alegría en este amor inquebrantable. Que abramos nuestros corazones a su acción purificadora y permitamos que siga derribando las mesas de la impiedad en nuestras vidas. De esta manera seremos restaurados para su gloria y viviremos una vida digna de su llamado. La reflexión sobre la acción de Jesús en el templo nos invita a un profundo examen de conciencia y a una renovación de la búsqueda de nuestra pureza interior. Que su celo por la santidad nos inspire a transformar nuestros corazones en espacios dignos de su presencia y a vivir una vida que refleje su amor inquebrantable. Ahora acompáñenme a hacer esta oración inspirada en la reflexión. Padre celestial, venimos ante ti con corazones humildes, reconociendo la necesidad de limpieza y transformación. Al igual que Jesús limpió el templo de Jerusalén, anhelamos que purifiquen nuestros corazones, derribando las mesas de la profanidad, el pecado y la impiedad que nos alejan de tu presencia. Te pedimos perdón por las veces que hemos permitido que la impureza se infiltre en nuestras vidas, profanando el espacio sagrado que tú deseas habitar. Con corazones contritos, te entregamos nuestras vidas, te rogamos que entres en nuestros templos personales y expulses todo lo que no pertenece a tu reino. El orgullo, la avaricia, la envidia, el resentimiento y cualquier otra forma de oscuridad que nos esclavice. Llena nuestros corazones de tu amor inquebrantable, que arde compasión por nuestra santidad. Que tu celo por la pureza nos inspire a vivir una vida digna de tu llamado. Concédenos la fortaleza para examinar nuestros corazones con regularidad, derribando mesa tras mesa de impiedad y restaurando la santidad en nuestro interior. Guíanos en el camino de la transformación, guiados por tu Espíritu Santo. Que cada día sea una oportunidad para acercarnos más a ti y reflejar tu luz en el mundo. Te damos gracias por tu amor inquebrantable y por tu constante deseo de purificarnos y restaurarnos. Que tu voluntad sea hecha en nuestras vidas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que tengan un feliz y hermoso día.